La actualidad del mundo del deporte en el día de hoy va a estar centrada en dos temas principales. El CF Motril, que ya conoce el horario y el calendario de los play-offs, y de otro, una de las actividades deportivas que se han incorporado recientemente al deporte motrileño como es el padel. Vamos a comenzar, si les parece, por el CF Motril, que ya conoce de forma oficial el horario del partido que tendrá que jugar el próximo domingo 19 frente al equipo de Elegido 2012. La federación ya lo ha hecho oficial y jugará concretamente en las instalaciones del Marbella Center. El club de fútbol Motril ya conoce de forma oficial el horario de su primer partido de los play-offs de ascenso a la segunda división B que le va a enfrentar a Elegido 2012. Será el domingo 19 a las 8 de la tarde en el Marbella Football Center. El ganador de ese encuentro se enfrentará al vencedor de la otra eliminatoria entre Linares Deportivo y Real Jaén que se jugará un día antes a las 22 horas en el Estadio Municipal de Marbella. La gran final que determinará el equipo que hacienda a la categoría de bronce del fútbol nacional se jugará el sábado 25 en el Marbella Football Center a las 8 de la tarde o en el Estadio Marbellí a las 22 horas, pendiente aún de confirmar por parte de la federación. Al club de fútbol Motril que acabó tercero de la temporada regular solo le valdrá la victoria en la primera eliminatoria para poder clasificarse para la final ya que los empates le valen a los equipos mejor clasificados, en este caso Elegido 2012 que fue segundo. Los aficionados blanqueazules podrán seguir el duelo en directo a través de Onda Sur Motril y el lunes tendrán un amplio reportaje en Telemotril en el programa Todo Deporte. Un partido que es muy especial para el central David Fernández que se medirá al equipo de toda su vida en el que ha tenido la oportunidad de jugar en prácticamente toda su temporada deportiva pasando por la tercera división y la segunda división B. Pues sí, la verdad que sí, después de tantos días entrenando y viendo las fechas a Mulejo ya quedan solamente de 10 y la verdad que sí, que el equipo está con muchas ganas de hacer algo grande y bueno, a ver cómo se da. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues yo cada vez mejor, ¿no? Es verdad que hemos estado dos meses ahí parados, que ha costado empezar pero cada vez me voy encontrando mejor y cada vez voy buscando más la forma así que yo creo que en día a día estaré al 100%. ¿Un partido especial? Hombre, la verdad que sí, llevo muchos años allí en Elegido y la verdad que sí es especial pero bueno, yo tengo que mirar por lo mío, ¿no? Yo, hombre, es bastante especial pero también quiero subir, ¿no? Tú prácticamente lo tienes que conocer todo de Elegido desde que empezaste hasta la temporada pasada has estado vinculado a ello. Bueno, pues sí, yo desde que empezó el club en el 2012 llevo ligado a ese club así que yo me conozco hasta el último rincón del club así que por eso mismo es un partido tan especial. ¿Y cómo crees que ellos van a afrontar el encuentro? Bueno, yo creo que el encuentro va a ser de tú a tú, ¿no? Es verdad que ellos llevan la ventaja del empate pero yo creo que ellos saldrán a dar 100% e intentar ganar el partido como nosotros, ¿no? Elegido que incluso está intentando reforzarse de cara a este playoff, ¿no? Sí, creo que ya han podido fichar Cardo y creo que, bueno, no sé si ficharán a alguien más o podrán incorporar a alguien más pero bueno, nosotros tampoco nos tenemos que centrar en ellos, ¿no? Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros que yo creo que tenemos bastante potencia como para ganarle. Tú has tenido muchos problemas a lo largo de esta temporada ¿solucionados ya del todo? Sí, hombre, yo pienso que los problemas más que nada es también por el trabajo, ¿no? Ahora tengo una época que con el trabajo estoy más... Bueno, ahora mismo no estoy trabajando hasta que juguemos el partido y ahora mismo de esos problemas no tengo ningún problema, vamos. Tiene que ser muy bonito jugar un playoff. Hombre, la verdad que sí, ¿no? Yo tengo la experiencia ya de jugar con Elegido y Azander y la verdad que es indescriptible. Y además un playoff distinto, ¿no? Porque se juega a puerta cerrada, partido único, con lo cual tiene su salsilla también. Sí, tiene su salsilla, pero yo pienso también que es distinto pero a la vez es más frío, ¿no? Porque el ambiente del fútbol, la afición y eso le va a quitar mucho al playoff pero bueno, nosotros lo tomamos, vamos, lo más ilusionante posible. ¿Y cómo os mentalizáis para un encuentro a puerta cerrada? Bueno, yo creo que eso al final nosotros nos tenemos que centrar en que vamos a jugar un partido a todo o nada, ¿no? Y no nos tenemos que centrar en que haya puerta cerrada o una puerta cerrada. La competencia es difícil dentro del equipo. Habéis llegado todos con muchas ganas. Sí, hombre, ni más que un playoff. Todos tienen ganas de jugar. Cualquiera de los compañeros puede jugar de titular. Así que yo creo que José Manuel va a tener un gran problema ahí. ¿Ventaja de poder disponer de cinco cambios? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque además con la calor que va a hacer en esas fechas yo creo que sí, para dar refresco al equipo es ventaja. Bueno, pues mándale un mensaje al afición. Bueno, yo el mensaje que le mandaría es que vamos a darlo todo por ascender y que estamos lo más ilusionados posible por ese ascenso. Y decíamos que íbamos a hablar de otra de las actividades deportivas que recientemente se han incorporado al deporte de nuestra ciudad y que han vuelto a la normalidad deportiva permitiendo ya la realización tanto de forma individual como por parejas. Estamos hablando del pádel. También se ha recuperado la actividad de las distintas escuelas de iniciación o de perfeccionamiento que existen en nuestra ciudad como es el caso de la que está funcionando en el centro deportivo UP de la mano de Paco Miranda que se muestra muy contento e ilusionado por la vuelta a la actividad normal del pádel. Sin ninguna duda, con muchas más ganas, apreciando mucho más cada minuto que estamos en pista, cada momento, porque gracias a Dios tengo la suerte de poderme dedicar a lo que me apasiona y he convertido de mi hobby en mi trabajo. Entonces, pues valorando mucho más todo. Y bueno, pues mucho más viendo a los amigos, jugando con ellos, enseñándoles. Bueno, aprovechando mucho más todo esto. ¿Ha afectado mucho el coronavirus a este deporte? Bueno, yo creo que ha afectado a todos, ¿no? En general, al mundo del deporte ha afectado porque dentro de lo que hemos podido empezar pues no poder, como yo digo, abrazarnos, estar juntos es un poco raro, ¿no? Hemos tenido que aprender de nuevo. Pero bueno, que poquito a poco vamos intentando normalizar todo esto. Yo creo que tenemos que vivir con ello y hemos tenido que cambiar un poco la perspectiva de ver este deporte en particular y yo creo que todos en general. Un poco así ha sido. Paco, aquí tenéis una ventaja, ¿no? En app, si es que contáis con espacio, contáis con el suficiente terreno como para que puedan jugar con cierta libertad. Sí, sí, la verdad que en app tenemos una mucha ventaja, ¿no? Es un gran centro deportivo, tenemos espacio para poder trabajar con los chicos con la distancia adecuada, con los medios de limpieza adecuados. Bueno, la verdad que en ese aspecto es espectacular el trabajo aquí y todos estamos a una, es decir, el equipo técnico de app, el equipo de limpieza, el equipo deportivo, todos estamos en la misma y sabemos lo importante de mantener las distancias, la limpieza, mascarillas. Y bueno, desde el primer momento hemos estado muy metidos en esto. Hemos visto además que cumplen una rutina, ¿no? Estabas entrenando un grupo, parabas, limpiaban... Totalmente cierto. Cada hora cambio de grupo, doy clases particulares, en grupo de dos, de tres, clases de escuela, cada hora se para, nos limpiamos manos, limpiamos tubos, pistas... Bueno, las medidas mínimas que tenemos que tener para, sobre todo, para la tranquilidad de todos, ¿no? Tranquilidad de monitor, tranquilidad de los alumnos que puedan venir tranquilos y de los padres, que vienen muchos niños y que los padres puedan dejar a su hijo tranquilamente aquí, que no tenga preocupación de que puedan contagiarse. ¿Y cómo se planifica una jornada de trabajo aquí en app para los grupos de padres? Pues, bueno, yo tengo mi plan de trabajo. En mi escuela, yo sigo una rutina, siempre primero un calentamiento, luego, bueno, siempre primero la limpieza. Esto es lo que ha cambiado de antiguamente a ahora, ¿no? Una vez que entramos en pista, primero un calentamiento, una entrada en calor y luego ejercicios técnicos, luego transiciones con desplazamientos para esos ejercicios técnicos y luego es una situación de partido que sea un poquito más real que es lo que luego se van a encontrar en los partidos. Y así, más o menos, concluimos una horita, que una horita en una clase les da como para hacer bastante deporte y terminan muy contentos. Y tienes grupos para todos los gustos, desde los más pequeños que están en el proceso de aprendizaje hasta los casi profesionales, como estamos viendo. Sí, sí, sí. Tenemos equipo de competición, incluso que estamos saliendo por toda Andalucía y por España. Luego, aparte, amateur, desde niños. Esta mañana estaba entrenando el campus de aquí de los niños con niños de cuatro años, empezándole solo los ejercicios de coordinación y empezando a trabajar. Luego tengo gente que ya le gusta competir y que vamos un poquito más avanzados, pero sí, siempre, eso sí, las clases van por niveles. No meto, ya no por edades, sino por nivel, para que la clase sea compensada para todos. Y no meto normalmente con gente que ya juega más de cuatro, si son niños pequeños, sí puedo meter hasta seis y ocho, pero que las clases sean dinámicas y divertidas, sobre todo. ¿Y qué tiene que hacer la persona que quiera aprender al pádel? Pero antes de nada, ¿es complicado, es difícil? Yo, por ejemplo, que no he jugado nunca a pádel, ¿me resultaría fácil? Es relativamente sencillo comparado con cualquier otro deporte, porque si lo piensas bien, en muy poquitos deportes, llevando un mes jugando, puedes ya competir, y aquí sí. Lo divertido es siempre jugar con gente de tu nivel. Si el nivel es parejo, es divertido. Si el nivel es desigual, lo que tiene este deporte es que es muy fácil dirigir la bola. Entonces, si es desigual, hay uno que no va a tocarla, o que, por si es muy bueno, no la va a tocar y si es muy malo, le van a jugar todas. Pero es relativamente sencillo, y lo bueno, que es desigente lo que tú quieras darle. Puedes jugar en un cuadrado, y solo con la mano, o matarte y comer el suelo. Es decir, que eso es lo divertido del pádel. Es para todas las edades, para todos los ritmos, y siempre que busque gente que juegue como tú. Al principio se decía que era un deporte de élite, pero se ve que era un deporte para todos. Para todos, para todos. Y antiguamente se decía que era el deporte de la gente que había dejado de jugar al tenis. Ya no, ya absolutamente no. Porque vengo yo de competir con los niños, si ves a niños de 10, 12 años que juegan de locos, y ya vienen desde 4 años jugando, mi hijo mismamente de los 4 años está jugando pádel, y compite, y no ha jugado nunca al tenis. Es decir, ya el pádel en sí es un deporte, antiguamente era un juego, cada vez es más un deporte, y sobre todo, cada vez se está profesionalizando mucho más. ¿Y qué tiene que hacer la gente, como te decía, que quiera aprender al pádel para venir aquí? Bueno, sobre todo, ilusión por aprender, y ilusión por... Lo bueno que tiene el pádel es que es un deporte muy social. No es como el tenis, que siendo 2 ya puedes jugar, aquí mínimo necesitas 4. Entonces te tienes que relacionar con 4. Entonces es muy social. Y teniendo ganas, y ganas de aprender, y ganas de hacer un deporte, no necesitas más. Ya te digo que no es muy exigente, no es un deporte, todo va a depender de lo que quieras, pero que sin saber jugar nada, al tercer día, como yo digo, vas a poder divertirte, que es lo importante, al final es para divertirte. Bueno, preséntanos por ejemplo a los dos que en este momento están aquí. Gregorio y Jesús. Bien, son dos alumnos de la escuela de Paco Miranda, bueno, jugador polivalente, puede jugar en derecha, puede jugar en revés, rocoso, le falta un poquito de remate, pero estamos trabajando en ello. Jesús, un tío de revés, agresivo, le gusta, le gusta ganar, y le falta un poquito de cabeza. Básicamente, ahí tenemos a los dos. A los dos, pues bueno, vamos a empezar con el que le falta remate. Yo te hacía con mucho remate, sobre todo en el fútbol. Bueno, Pedro, pasa que las cosas cambian, el remate del fútbol no es lo mismo que el pádel, aunque parece fácil el remate del pádel, parece uno de los golpes más fáciles, y para mí me cuesta mucho trabajo. Al final, o va al cristal, o va afuera, o le pego al compañero, siempre pasa algo. Y el amigo Paco es el que me está intentando corregir, y es el que me está intentando pues por aquí, pues por allí, y bueno, a base de venir aquí todos los martes, pues al final, ya los partidos, noto que algunas veces son capaces de traerme una bola para acá de 20 o de 30, pero una viene, tanto antes no venía ninguna. Cuéntame por qué practicas el pádel. Bueno, pues como tú bien sabes y me conoces, pues llega un momento en que el fútbol, pues por desgracia, pues por la edad, un deporte que tienes que dejar de por lo menos competir, y bueno, nos juntamos un grupo de amigos, con Jesús, todos veníamos del fútbol, Antonio Sánchez, Cecilio, Lara, toda esta gente que venía del fútbol, pues empezamos a juntarnos, empezamos a jugar, y es lo que ha dicho Paco, al final un deporte que cualquiera puede empezar por muy poco nivel que tenga. Nosotros empezamos cuatro que no teníamos ni idea, y poco a poco, poco a poco, nos divertíamos a nuestra manera, nos dimos cuenta que bueno, que es un deporte que te divierte, que le hacía falta un poquito más de técnica, alguien que nos guiara un poquito, nos dijera cuatro cosas, y en el momento que te pones en manos de Paco te das cuenta de que mejoras rápidamente, y mejoras rápidamente, empiezas a competir, empiezas a subir un poquito más de nivel, y empiezas a divertirte cada vez más, y al final él no deja de hacer deporte, Pedro, al final, ¿qué haces? Dejas el fútbol y te tumbas en tu casa, pues no es plan, Y el pádel es un deporte que te da esa alternativa de seguir compitiendo y divirtiéndote. Jesús, y vemos que habéis traído el Torre Nueva entero, ¿no? Pues sí, pues sí, claro que sí, hay muchísima gente de la Torre que está jugando a esto, casi que hubo algunos que empezaron primero, y como se retiraron antes que nosotros, pues al final todos hemos ido detrás. ¿Y por qué has cogido tú el pádel y no has cogido, por ejemplo, el tenis que lo tenemos al lado? Yo no he jugado nunca ni el tenis, ni nada de esto, siempre ha sido fútbol, 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 desde chico, pero al que le gusta jugar fútbol y más o menos juega algo, pues siempre te gustan todos los deportes. ¿Qué pasa? Porque salió esto y como había mucha gente que conocía en mi tío y la verdad es que te diviertes, pues empezamos, sin saber, pues empezamos y aquí estamos. ¿Recomendarlo a la gente? Sí, porque se van a divertir un montón, se van a hacer deporte y yo creo que se divertirán. Yo a veces no me divierto, pillo unos cabreos porque me autofijo más de lo que soy, pero aquí en el fútbol hay en todos sitios, pero que sí, sí se van a divertir y van a correr en 20 metros cuadrados, que se van hartas de correr y sobre todo eso y hay muchos golpes que te gustan y cuando juegas algo bien te gustan andar esos golpes, entonces como que te animan muchísimo más y te vas metiendo más. Es que queremos saber más de lo que sabemos porque queremos subir más todavía. ¿Y cuál es tu nivel, crees? ¿Tú crees? Yo, pues Pago lo he dicho, yo igual me creo algo más, pero que bueno, para jugar, no sé, cuarta, tercera, bajo, tercera, porque vamos, pero que vamos a intentar llegar como mínimo a tercera, que es donde hay un nivel que te puede dar tu exigir más y que la gente te conozca y te llamen más para jugar, pues llegaremos yo creo, ojalá llegáramos a más, ¿no? Pero el que llega mucho más pues que empieza de muy pequeño, tiene muchas cosas, nosotros empezamos sin saber, a tener golpes que los cogíamos de lo que veíamos y es muy difícil que te quites esos golpes, pero bueno, poco a poco Pago nos está enseñando y es verdad que se nota un montón. Gregorio, el próximo equipo Torre Nueva. Yo creo que sí, vamos a hacer un team para el Torre Nueva perfectamente. Una invitación a que la gente venga aquí a a conocer un poquito este deporte o a probarlo por lo menos. Pues mira, yo hago un llamamiento, hay muchas pistas de pádel en Motril, les invito a que vengan a Up, que convirtamos a Up en un club de pádel, aparte de un centro magnífico deportivo y que aquí tiene en su casa y que para lo que necesiten aquí está Paco Miranda, sin ninguna duda. Por cierto, vemos que la pista es de lo mejorcito que hay en Motril. Sí, ahora mismo en Motril yo creo que no hay ninguna panorámica como esta, panorámica quiere decir que no tiene los postes, los cristales, es especial para que se pueda ver desde fuera y la verdad que en cuanto a instalaciones, sin ninguna duda, están muy bien de mantenimiento, muy bien cuidadas para hacer el deporte perfectamente. Pobito a poco se van incorporando actividades deportivas a la vida cotidiana de nuestra ciudad y también de la comarca. Nosotros, si les parece, mañana volveremos con más actualidad del mundo del deporte y lo haremos siempre una vez terminado el diario comarcal. Que lo pasen ustedes bien y por favor, sigan respetando las normas que se les marca desde Sanidad. Es importante hacerlo. Les espero mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!